ok 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 este es el vídeo número 838 del curso de python seguimos adelante listo entonces básicamente con esta función cargamos el inventario se crea una variable de instancia inventario que va a pertenecer a la clase ventana principal ok entonces verifiquemos un momento respecto a main nada más ocurre ahí dentro vale entonces ya estaría lista esa función tenemos inicializada también la interfaz esto lo podemos colapsar cuando creemos un objeto de registro de la clase producto crear frame pasamos además el inventario aquí sea el punto inventario bien entonces la clase inventario voy a abrirla por aquí en modelos inventario tiene la función de registrar producto qué quiere decir esto voy a hacer un cómic antes que diga se pasa el objeto inventario a la ventana de crear producto listo entonces aquí en producto esto lo podemos colapsar aquí en producto crear frame exactamente exactamente esta parte la podemos colapsar en crear producto al final como ya tenemos el objeto registrar a ver es registrar producto ya podemos pasar el nuevo producto intentemos nuevamente ejecutando la aplicación listo tan la ventana aparece en otro monitor porque aquí donde estoy grabando no es la ventana principal listo esa es la razón ok entonces código digamos mil uno nombre digamos producto uno luego esto lo podemos cambiar precio mil unidades monetarias cantidad 10 disponible para venta si crear el producto se ha creado de forma satisfactoria aunque parece que hay un problema aquí a ver el código object hat no atribute código entre en la línea 166 código entry tatatatan entonces aquí lo que podemos hacer es escribir limpiar limpiar cada uno de los campos sería de esta manera utilizando las variables cantidad eh listo cancelamos la ejecución anterior ahí va ahí va digamos 1002 producto B precio eh 2020 aquí 20 para cantidad no crear y los cambios y los campos quedan vacíos así de práctico podríamos cambiar el título de esta ventana en lugar que en lugar de que diga formulario colapsamos aquí debe estar aquí en en inicializar guy esa ventana ahí le colocaremos producto crear hacemos un cómic listo eh agrega creación de producto satisfactoria ya está podemos colapsar esto este es el frame para crear un producto esta es la aplicación desarrollada en PyQt listo de productos tenemos vender oh vaya fallo porque mmm algo raro pasó digamos de que si productos vender esta es la forma de la ventana tenemos que crear algo parecido tiene código y cantidad entonces digitamos el precio del producto el perdón el código del producto y la cantidad diseñemos esa ventana nos vamos a apoyar en chat gpt para agilizar un poco es que ya prácticamente el diseño de esas interfaces se vuelve rutinario rutinario plenamente rutinario entonces aquí tengo la ventana de chat gpt esperamos un segundo que responda algo pasó listo entonces le vamos a decir un momento voy a verificar algo aquí crear un frame que herede de top level y ahí ya básicamente hacemos el resto a ver especificamos los campos crear una nueva ventana en una clase llamada podríamos dejarla como producto vender frame esta clase debe heredar de top le olvide el nombre top level voy bien hay top level debe contener un formulario con los siguientes campos entonces uno de los campos es el código el otro es cantidad ok a cada campo lo debe acompañar una etiqueta listo qué más debemos especificar ahí el método y ni debe tener dos parámetros uno de ellos es el parent similar a lo que hicimos aquí parent e inventario la interfaz se debe inicializar la interfaz se debe inicializar en un método que se llame inicializar guy listo ahí ya podemos enviar el prompt a chat gpt ahí va tremendo listo listo por acá también del producto que es el método que responde al botón bueno el botón no lo especifica ya aún así lo creo si pinta bien pinta bien está tratan listo voy a hacer unas modificaciones para que bueno lo podríamos dejar así pero siempre se está utilizando el prefijo tk por ejemplo tk punto top level tk punto label ok en la interfaz anterior quiero verificar algo a la hora de inicializar la interfaz se utiliza un sistema tipo grid entonces me gustaría que la interfaz me gustaría que los controles se dispongan en una interfaz en una interfaz tipo grid en un layout técnicamente se llama eso en un layout tipo grid también me gustaría utilizar variables objetos se me olvida el nombre acá objetos in bar y el bueno eso es el código el código es no recuerdo ese código es numérico a ver echemos un vistazo acá no no recuerdo al crear producto tiene que ser numérico listo listo me perdí me perdí aquí tan regresamos a chat gpt de también me gustaría utilizar objetos in bar para los controles entre el ahí seguramente tiene que modificar respecto a la a la generación anterior ya está yo creo que con esto suficiente olvide lo del prefijo aunque no es mucho trabajo hacer eso bueno lo voy a copiar así tal como está y aquí esto lo podemos hacer colapsar para que ocupe menos espacio lo pegamos ahí y listo entonces escribamos aquí en primera versión de la ventana de vender producto ok entonces aquí le colocaremos tk igualmente aquí aquí donde más tk punto y lo que son las variables de campos como in bar cantidad bar esas dos en particular le colocamos a que pasó sea el punto aquí también vaya coloque una coma me volví a equivocar vaya 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 bueno a la función vende el producto no le pasamos los valores los leemos ahí dentro entonces ajustes ajustes de variables de instancia para los campos y puede ser algo breve algo breve que vamos a decir aquí le podemos decir a copilot leer los datos de los campos listo ya está y verifiquemos que ese producto exista entonces vamos a hacer vamos a hacer validaciones que código sea un número entonces escribamos aquí validar que validar que si puede ser primero esta validación ya está deben ser todos los campos son obligatorios los valores numéricos deben ser mayores a cero listo listo esas serían las validaciones la validación inicial entonces tratamos de convertir ese código a número vaya quedaría quedaría así mostramos un mensaje un warning y para cantidad bueno el código no puede ser negativo y preguntemos en inventario tenemos una función que diga buscar si buscar producto por código si es por el código si no hay producto el mail producto no existe o no existe un producto con ese código luego a ver en gestor inventario hay una ventana que es de vender puede ser tan 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 busca el producto ta 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 lee la cantidad si es igual a cero o sea ahí tendríamos que validar cantidad a ver la cantidad debe ser numérica y aquí que si es menor o igual a cero que muestre ese mensaje si el producto a ver, producto tiene cantidad, si exacto si la cantidad supera la cantidad disponible del producto entonces decimos la cantidad solicitada es mayor a la cantidad disponible y después ya podemos realizar la venta entonces ahí ya se crea un objeto así y llamamos a la función realizar venta de inventario la venta se ha realizado de forma satisfactoria mostramos ese mensaje en pantalla y limpiamos cada uno de los dos campos listo un commit función para realizar una venta ok así va quedando a ver cuántos minutos van de grabación van 16 yo creo que podríamos dejar hasta aquí y ya continuar en el siguiente video en el siguiente video no 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 no